La semana atrás se lanzó el premio provincial a la calidad y lo que va a ocurrir a partir de mañana y el viernes viene un capacitador nacional y lo que hace es capacitar a los facilitadores y a los evaluadores que van a ser los que van a orientar a las pymes que se presenten o a las áreas de gestión pública que se postulen en la elaboración de lo que es el proyecto con el cual van a competir por el premio a la calidad. ¿Y para esto cómo se puede hacer para participar? ¿Hay que inscribirse previamente? Bueno, nosotros en el aviso que los trajo a ustedes hasta acá lo que planteamos es que entre mañana y el viernes la inscripción a participar del premio provincial a la calidad incluye el servicio de este capacitador. Los que se anoten que lo pueden hacer con posterioridad al viernes serán postulantes al premio provincial a la calidad que tendrán que aguardar una nueva ronda de capacitación pero digamos que queremos no confundir las cosas. Los que se anoten hasta hoy reciben la capacitación mañana y pasado. Los que se anoten para competir el año que viene porque no te olviden que en noviembre de cada año se entrega el premio tendrán una capacitación específica que por ahora no está definida en cuanto a fecha pero mañana empieza para los que se anoten hasta el día de hoy. ¿Cuáles son algunos de los ejes que se estarían trabajando en lo que es esta capacitación y los objetivos? Bueno, los ejes tienen que ver con lo que en el decreto 10.20 del 16 se definen como parámetros de calidad tanto para el sector público como para el sector privado. Es decir, cada área que se postule para el premio tendrá que presentar su proceso, su sistema, su propuesta para mejorar la calidad en la prestación de un servicio o en la producción de... En realidad en la prestación de un servicio, lo mismo que un área de gestión pública y los evaluadores verán cuál es el parámetro que más se destaca de ese proyecto que se postula para ganar el premio a la calidad. En algunos podrá ser la participación, en otros podrá ser más la transparencia, en otras propuestas podrá verse más algún tipo de parámetro vinculado con la eficiencia de un servicio, con la reducción de tiempos. Es decir, todo eso hacia la calidad, lo que ocurre es que habrá propuestas en donde más se trabaja la cuestión de la participación, más se trabaja la cuestión de la competitividad, si fuera el caso de una empresa pymes. Es decir, es muy amplio el concepto de calidad y permite ir armando como tipos ideales de calidad. ¿Y esta capacitación tiene algún tipo de costo? No, no, en absoluto. La capacitación es totalmente gratuita. La idea es que le sirva esta capacitación a las pymes y a las áreas del sector público que quieren conquistar ese premio. Entonces es como un servicio de asistencia para participar y para orientar que quienes participan y compiten puedan medianamente presentar bajo un formato que contempla la ley su propuesta.